Ah, pues ya la cambie, y nada. Ah, intenta con el acelerador. Ah, sí, eso se puede cambiar, deja abrir el programa. ¡Oh, Dios mío, una nave se ha estrellado! A ver, ¿sigues sin funcionar? Creo saber cuál es el problema. Señor, vengan a la sala de comunicaciones, hay algo que debería haber. ¿De qué se trata? Hemos detectado una nave estrellada, clave B-C-449. Hmm, ¿qué acaso enseño a hacer pelican de pruebas del proyecto Hayabusa? Sí, definitivamente esa es la nave de los Hayabusas. Muy bien, Spartans, prepárense para ir en busca de Sanae. Lleven armas extra y raciones de comida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ok chicos, como somos cuatro debemos ir dos en un Warthog y otros dos en otro. Señor, pueden que hayan sobrevivido, así que hay que dejar espacio. Muy bien, estén alerta con los edits de reconocimiento. ¡Oh mierda! Mira esas armaduras, que extrañas son. Hmm, que raro. Los grupos hayibusa suelen estar en grupos de cinco integrantes, así que dos tuvieron que haber sobrevivido. Vamos por las cuevas. Si el impacto fue reciente, no debieron ir muy lejos. ¡Miren! ¡Aquí están! Gracias a Dios. Soy el sargento encarnado de esta operación. Hmm, ok. Tuvieron mucha suerte en ese impacto, pero no me he dicho su nombre aún. Lo siento, soy parte de un proyecto de alta confidencialidad. No puedo revelar más detalles. Ah, ¿puedo saber el nombre del otro? Cabo Bartolomeo, a sus órdenes, señor. Calma, descansa un poco. Ya llegan los refuerzos. No se preocupen, soy el general McAllister, fundador de la Milicia Mundial. Mucho gusto, Milicia Mundial. Sí, desde que la UNSF fue exterminada por el Covenant, hemos fundado la Milicia Mundial, el último movimiento de resistencia humana. ¡Oh, qué bien! Nuestro equipo ha estado resguardándose en las instalaciones BC449. Desde la invasión nos quedamos sin comunicaciones y decidimos ir por ayuda. Íbamos en busca de alguna instalación sobreviviente para alojarnos en ella, pero Phantoms nos tomaron por su fuerza. ¿Phantoms? Entonces, ¿eso significa que...? CC por Antarctica Films Argentina